Nuestra técnica de defensa más útil es muy conocida, lavarnos las manos frecuentemente. Eso evita que pasemos contaminación de una superficie a otra y reduce muchísimo los riesgos, no solo de COVID, sino de otras enfermedades. El proceso es muy sencillo y te lleva 60 segundos. Explicártelo a detalle es un poco más largo, pero vale la pena. Primero, moja tus manos con abundante agua. Ahora, pon en la palma de tu mano suficiente jabón como para cubrir totalmente las dos manos por todos lados. Empieza frotando las palmas de tus manos entre sí, haciendo círculos. Después, abre tus manos como estrellas con las palmas hacia abajo. Coloca la izquierda arriba de la derecha y usa la palma de arriba para tallar muy bien el dorso de abajo. Recuerda que los dedos de arriba pasen entre los dedos de abajo. Ahora, cambio de manos. Toca que tu mano derecha esté arriba y la izquierda abajo. Repite. La palma de arriba talla el dorso de abajo y los dedos de arriba pasan entre los de abajo. Muy bien. Ahora, coloca tus palmas una contra la otra. Entrelaza los dedos y frota tus palmas entre sí. Vamos a enfocarnos en los dedos. Engancha tus dedos entre sí y usa la palma de la mano para frotar la parte de atrás de tus dedos. Es un poco como exprimir. Falta el pulgar. Así que vas a abrazar a tu pulgar derecho con la mano izquierda y darle vueltas. ¿Listo? Haz lo mismo por tu pulgar izquierdo. Nos faltan las puntas de los dedos. Así que vamos a hacer como si limpiáramos una brocha o un cepillo. Talla bien las puntas de los dedos de una mano en la palma de la otra y cambia de mano. La última zona son las muñecas. Hay que rodearlas muy bien. Ahora sí, tus manos están listas para que las enjuagues con cuidado y las seques con una toalla desechable. Usa la misma toalla para cerrar la llave y tírala en la basura. ¿Qué tal? Ya eres especialista en lavarte las manos. Recuerda hacerlo al llegar a tu casa y a tu lugar de trabajo, después de tocar objetos que pueden estar en contacto con otras personas antes y después de ir al baño. Pero también ocurre que no siempre haya agua y jabón a la mano. Para que no te preocupes y si te ocupes, es en estos casos en los que puedes usar algún gel con base de 60% alcohol como antiséptico. Eso ayudará a eliminar gérmenes y seguirnos protegiendo entre todos. Por eso es buena idea que lo tengas a la mano en tu negocio. Tanto para que lo uses tú, quienes colaboran contigo y tus clientes. Solo recuerda no tenerlo al sol para que no pierda propiedades y limpiar el contenedor diariamente. El proceso de higiene es muy parecido a un buen lavado de manos y se logra en 30 segundos. Vamos a repasarlo. Pon en la palma de tu mano suficiente gel como para cubrir totalmente las dos manos por todos lados. Empieza frotando las palmas de tus manos entre sí, haciendo círculos. Después abre tus manos como estrellas con las palmas hacia abajo. Coloca la izquierda arriba de la derecha y usa la palma de arriba para tallar muy bien el dorso de abajo. Recuerda que los dedos de arriba pasan entre los dedos de abajo. Ahora, cambio de manos. Toca que tu mano derecha esté arriba y la izquierda abajo. Repite. La palma de arriba talla el dorso de abajo y los dedos de arriba pasan entre los de abajo. Muy bien. Ahora coloca tus palmas una contra la otra. Entrelaza los dedos y frota tus palmas entre sí. Vamos a enfocarnos en los dedos. Engancha tus dedos entre sí y usa la palma de la mano para frotar la parte de atrás de tus dedos. Falta el pulgar. Así que vas a abrazar a tu pulgar derecho con la mano izquierda y darle vueltas. ¿Listo? Haz lo mismo por tu pulgar izquierdo. Nos faltan las puntas de los dedos. Así que vamos a hacer como si limpiáramos una brocha o un cepillo. Talla bien las puntas de los dedos de una mano en la palma de la otra y cambia de mano. La última zona son las muñecas. Hay que rodearlas muy bien. Ahora deja que se sequen. No uses toallas de papel ni las frotes contra tu ropa. En cuanto tus manos estén secas, están como nuevas. ¿Verdad que es sencillo? Ahora sí, ni la falta de agua o jabón ni tener poco tiempo nos va a detener para que cada persona esté más segura y logremos mantenernos sanos. Comparte estas medidas con tus clientes. Basta muy poco para reducir el riesgo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.